Disculpenme, lo que pasa es que soy humilde, estoy vendiendo estas tortas, 5 pesitos, 5 pesitos, lo que pasa es que soy humilde por eso, pero tal vez si me compro una torta le va a dar una recompensa en la vida, pero porque me trata así, yo soy humilde, disculpenme, seguro que no lo quieres, 5 pesos, bueno gracias, señorita buenas tardes, pero déjeme decirle que es lo que vendo, me ofrece, es que yo vendo tortas, yo vendo tortas porque soy humilde y quiero 5 pesos, no gusta apoyarme con 5 pesos, pero tal vez si me acepta, pero tal vez si me compro una torta, si me compro una torta, señorita si me compro una torta, tal vez le dé una recompensa, tal vez sea bendecida, porque es tan grosera conmigo, yo soy humilde, yo soy humilde, señor, disculpe, lo que pasa es que yo soy muy humilde, hice estas tortas con mis propias manos, para ver si me las pueden comprar en 5 pesitos, ok, ¿de qué son? son de, pues de, de bendiciones, por así decirlo, no, o sea, ¿cómo que le echó bendiciones? o sea, una vez que la, te va a ir muy bien si te comes esta tortita, ok, ¿y andaba chambiando, va? eh, es que soy pobre y tengo las manos cochinas, ah, pero si se lavó las manos para hacer las tortas, ¿no? este, no, bueno, porque soy humilde, pero bueno, pues están, están sabrosas pues, están muy buenas, yo mismo las hice con mis manos, porque soy pobre, pero tal vez si me compra una, se le va a ir muy bien en la vida, todo se devuelve, claro, ok, ¿y en cuánto están? 5 pesitos, nada más, déjame ver si te hago acá, quiero que me cabe, si todo esto en la vida se regresa, todo en la vida se, mire, si te hago 5 pesitos, mire, gracias, ahora puedes ver, no, espérate, el carnal, no, lo que pasa es que ya, ¿no estás viendo? es que lo que pasa es que tiene adentro, no, espérame, al carnalito, carnal, carnal, te quiero ayudar, pero no te dejas, güey, te estoy diciendo que, eh, no, ya sé, pero ya me, ya sé, pero ese no era el punto, el punto es que adentro de la torta, espérate, carnal, pero no te vayas, te estoy diciendo que, no te lo comas, güey, no, espérate, no te la comas, güey, espérate, güey, tiene dinero adentro de la torta, güey, ah, ¿cómo eres, güey? ¿cómo te digo? ay, me me olvidé de la guisada antes, sí, vale, ya, pues, ya me olvidé, tío, pues, sí.